En el año 476 el imperio romano terminó de colapsar debido a los graves problemas internos tanto políticos como militares y a la corrupción, pero también por la presión ejercida desde el exterior de sus fronteras por los denominados pueblos bárbaros. A principios del siglo V la península ibérica tenía una población aproximada de 5 millones de personas. En el año 409 fue invadida por las tribus de suevos, vándalos y alanos, estos últimos de origen asiático. En el año 416 aparecen los visigodos que se habían aliado con Roma con la finalidad de eliminar de Hispania a las otras tribus invasoras. Los visigodos eran aproximadamente 80.000 y estaban a su vez empujados por los hunos y su caudillo Atila que subió al trono en el año 434. Los suevos resistieron en el noroeste peninsular. Los visigodos, cuya capital estaba en el sur de Francia, en Toulouse, fueron derrotados por los francos en la batalla de Huil y trasladaron la capital a Toledo, en el centro de la península ibérica. En el sur, el imperio bizantino, dirigido por Justiniano, logró establecerse en una gran parte de la zona mediterránea. En el año 585, el rey visigodo Leo Vigildo, después de varias campañas militares, consiguió la unificación geográfica al incorporar el reino suevo. Su hijo, Recaredo, llevó a cabo la unificación religiosa al abandonar en el tercer concilio de Toledo la herejía ariana y convertirse al catolicismo, que era la religión mayoritaria de la población hispanorromana. A partir de entonces, se realiza una importante política antijudía. En el año 654, con la subida al trono del rey recesvinto, se promulgó el texto jurídico Liber Dioduciorum, basado en los principios del derecho romano. Este texto supuso la unificación jurídica a todos los efectos entre la población de origen romano y los visigodos. Hacia el año 710, las fuerzas del califato de Omeya se enfrentaron a Rodrigo en la batalla de Guadalete, en la que Rodrigo perdió la vida. Pocos años después, toda la península ibérica, excepto el norte, había sido conquistado por los musulmanes. Los grandes intelectuales de la época visigoda fueron eclesiásticos, como San Isidoro y San Leandro. San Isidoro, que fue obispo de Sevilla y escribió las etimologías, la primera enciclopedia de la historia, donde a partir del origen de las palabras, se sintomatizan y explican todos los conocimientos de su tiempo. En lo que se refiere a la arquitectura, destacan las iglesias de San Juan de Baños en Palencia, San Pedro de la Nave en Zamora, Santa Comba de Banda en Orense y Quintanilla de las Viñas en Burgos. En orfebería destacan los tesoros de Torredón Jimeno en Jamén y el tesoro de Guadarrazar, que contiene la corona de Recesvinto.